En este video, también algo que tiene, que es bastante impresionante, es que el soundtrack, hola buenas, el soundtrack se lo hizo un chabón que hace soundtracks re zarpados, o sea, la música de fondo, así que vamos a ver que onda. Acabamos de aterrizar en la Antártida y vamos a pasar las siguientes 50 horas aquí. Estamos en lo más bajo del planeta, en el lugar más frío de la... Está re cerca de Argentina. Tierra. Ya quiero morir de frío. Y ahí va el avión. Adiós. Adiós. Hasta luego. Y ahora que el avión se fue, no hay manera de irnos en las siguientes 50 horas. Creo que eso lo puede hacer un buen miniaturero sin tanta cosa, jajaja. Sí, eso lo capto, lo entiendo desde que eso lo pueda hacer un miniaturero re chill, mal. Pero creo que el chabón está como re experimentando en ese sentido. Yo sé que tipo, la gente que es como muy diseñadora y todo eso, le re gusta buscar las cosas lo más realistas posible. Capaz que hay mínimos detalles que en Photoshop no se logran captar como si te pones maquillaje y te sacan la foto así, tipo, de la manera que lo hace ahí con la escenografía. Obviamente es totalmente innecesario, tipo, la diferencia va a ser mínima. Pero capaz que si el chabón se la puede dar... Igual caga el dinero. Claro. Yo también lo haría, yo también lo haría. Tipo, para romper las bolas y para probar, tipo, cosas nuevas y cómo se ve y si a la gente le llama mala atención y todo eso. Yo también lo haría. Así que... Pero está muy bueno. Es re divertido también poder llegar a hacer eso. Primero debemos ir hacia las montañas para protegernos del viento. Este es el lugar... Sí, eso es para flexear. Y además, tipo, subir la historia también es como medio para flexear. El más hermoso que he visto. Cállate, Nolan. Che, igual no logran entender lo complicado que debe ser sobrevivir en la Antártida, bolos. Obviamente que deben tener gente por si llegaba a pasar algo, pero... Amigo, es heavy la Antártida. Es bastante heavy. Tiene una ventisca. ¡Qué mala suerte! ¡El viento sopla muy fuerte! ¡Esto está muy mal! ¡Va a parecer! ¡Qué probabilidad había de que nos tocara una ventisca justo ahora! ¡No sé frío! ¡M! ¡Es una locura! ¡Vamos! ¿Qué capo el chabón que va grabando mientras ellos, tipo, están... O sea, pues, literalmente hay un chabón ahí también. Hay bastantes camarógrafos que están pasando por todo eso, boludo. ¡Estararemos abajo de esa montaña! ¡Uh! ¡Casi me muero! ¡Antártida! 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 ¡Declaro esto como el campamento BIS! ¡Sí! Amigo, están en el medio de la nada. Tienen los 34 grados y si vamos a sobrevivir 49 horas más... ¡Agárrala! ¡Agárrala! ¡Mi tienda salió volando! Tenemos que refugiarnos ya. El tutorial dice que en este ángulo... ¡Ah! No lo sé, está todo mal. ¿Por qué parece que está en el suelo? ¡Está en mi manga! ¡Ah! Son como niños. ¡Se acabó! ¡Oh! ¡La menos 34 grados! ¿Verdad? ¡Sí avanzaron! ¡Míranos! ¡Somos los mejores! ¡El campamento BIS se levantará! Un problema común en la Antártida son las ventiscas que levantan las tiendas. ¡Hay que cortar bloques de nieve para proteger las tiendas! Así que usaremos estos bloques para hacer un muro y mantener el campamento seguro. ¡A la mierda, amigo! Están haciendo un puto ilú. ¡8 grados desde que llegamos aquí! ¡Necesitamos construir ese muro! ¡No! Nadie trampa en pedo. ¡Ya bajó 28 grados desde que llegamos aquí! ¡Necesitamos construir ese muro! ¡No! Esto es por mucho lo más difícil que hemos hecho. ¡El campamento BIS está listo! Y ahora que el muro está listo, espero que el viento no se lleve a las tiendas. La parte difícil de la Antártida es que el sol... ¡Qué feo debe ser estar durmiendo y que de la nada venga un viento y te lleven a la mierda! ¡Nunca baja! ¡Nunca sabes cuándo es de noche! Mi pancita me dice cuándo es. ¿Qué hora te dice que es ahora? ¡Hora de cenar! ¡Bienvenido a casa, cariño! ¡Uh! ¡Está muy rojo aquí! Y para la cena... ¡Tenemos MREs! ¡Uh! Jimmy, esto es horrible. ¡Bienvenido a la Antártida! Y en caso de que se pregunten cómo comer en el lugar más remoto de la Tierra, primero hierves el agua, luego pones el agua caliente con cuidado aquí y en 10 minutos tienes la comida. Amigo, Mr. V hace tantos cosos de supervivencia que un día, no sé, se le llega a caer el avión y se queda en medio del océano capaz de sobrevivir el chabón. La tiene ratada. Sí, es como comes en la Antártida. No saben lo bueno que está. Estoy listo para dormir. En mi tienda están Nolan y Dream y Carl. ¿Quién está contigo? ¡Estoy yo! ¡Ja, ja! A ver... ¡La Dream, boludo! ¡Qué paja, boludo! ¿Qué paja ser Dream y pasar de hacer un Manhunt re tranqui en tu casa que te agarre Mr. V si te lleve a la Antártida, boludo? Yo me corto la verga, boludo, literal. ¡Está Navi y George! Se van a dormir, ¿verdad? ¡Claro! Estoy muy cansado y enfermo. La Antártida no es lugar para enfermarse. Jimmy no tiene idea que haremos un túnel. No puede ser. Eso es. Es una locura. Un túnel. Que esté tan abajo. ¡A la mierda! Amigo, ¿pero cuánto demoró en cavar eso? Que dure las 50 horas. El viento está empeorando. Vamos a pasarla muy mal durmiendo. Igual a mí me daría un re miedo, boludo, cavar un túnel ahí. Imagínate que está cavando un túnel y de nada, pum, te cagás al agua, boludo. Te re cagás muriendo. Bueno, chicos, choque de puños. Adiós. El sol nunca baja en la Antártida, así que la noche 1 fue dura. Es la mañana siguiente y no sé si debo levantarme o no, porque el sol siempre está arriba. Buenos días, esto es espantoso. Bro, la Antártida no es un buen lugar. Estoy enfermo, me desperté escupiendo sangre. Antes de salir de la tienda... ¿Por qué no grabaron eso? Dale. Tenés que... Un poco del morbo, boludo. Mr. Beast, ¿qué te está pasando? Mr. Beast, ¿qué te está pasando? Mr. Beast, ¿el morbo dónde está? Quitas unos pantalones, una camiseta así, un segundo par de pantalones, un tercer par de pantalones, una chaqueta, una chaqueta para tu chaqueta, una máscara, lo que sea que sea esto, guantes, guantes para tus guantes, guantes y gogles para que tus ojos no se congelen. Y a pesar de tener todo esto, aún así puedo congelarme. Y en el día número dos, hay dos cosas importantes que tenemos que hacer. Yo y los pies saliendo con una remera, no más. Número uno, en la Antártida, podrías solo hacer pipí en la nieve, pero no puedes. Tenemos que hacer en estas botellas y guardarlas hasta el final del video. Hay menos 28 grados, veamos si puedo hacer pipí. Bien, lo hice. Lo hizo. Lo hice. Bien. Tomó como cinco minutos. Y número dos. ¿Por qué guardan el mío en botellas? Bueno, creo que lo hice a lo último del video. Nos alejaremos y pondremos otra tienda. Quiero hacer popó. La peor parte de la Antártida es que ventiscas gigantes vienen hacia ti y tu piel se empieza a congelar. Oh no, la tienda. Tienda mala. Bájala. Quédate abajo. ¿Funcionó? Este cubo es mi retrete y ese es el baño. Voy a salir como un hombre nuevo. Nolan, ¿cómo estuvo? Fue la peor experiencia de mi vida. Ven esa monta... Yo me he en una caja, guacho. No entiende nada. ¿Estaña de por allá? Sí. Me he en una caja con una botella de Powerade. No tiene un nombre. Y en stream. Todos saben que si subes una montaña puedes nombrarla. ¿Quién me acompaña? ¿What? Ahora debo ir por mis cosas a la tienda rápido. Ok. Dejé algo en mi tienda también. El clima está un poco mal. Por favor. Creo que debo... Oye, vas a subir la montaña conmigo. Solo porque soy el último aquí. Necesito a alguien para agarrarme por si me caigo. Me alegro de que no haya viento. En serio. Como esa montaña no tiene nombre, si la subimos podremos nombrarla como nosotros queramos. No lo puedo creer, boludo. Que le ponga el monte porón. Algo así. ¡Vai, chicos! ¡Vai! ¡Vai! Vamos a todo. Ahora, operación hoyo. Vamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ugh! En las últimas 20 horas hemos cavado este hoyo. Para cuando... ¿Cómo se nota que Carl se está juntando con Quackity, boludo? Ahí, esto lo aprendió de... Esto es sangre... Sangre mexicana. ¡Diap! No, joda. No me funen en México, por favor, boludo. Ya mucho que me están rompiendo las bolas con el partido y Argentina y campeón y todo eso. Esto va a estar enorme. ¡Enorme! 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 No hemos llegado a la montaña y encontramos el primer obstáculo, el mar de hielo. Mira esta vista. La Antártida es una locura. Es hermoso. Ten mucho cuidado, Jimmy. ¡Oh! Esto está muy resbaloso. Con mucho cuidado. Menos de 10 personas en la tierra han pisado aquí. ¡Esa es la montaña que sub... ¿Cómo, cómo, cómo? Menos de 10 personas en la tierra han pisado aquí. ¡Esa es la montaña que subiremos! ¡Vamos a subir antes de morir! ¡Adelante! ¡No puede ser! ¡No te resbales! Esto es difícil. Tengo miedo. Hay un barranco a mi derecha. Si me caigo hacia atrás, rodaré por... ¡Seis! ¡Mio, pero estás sin guante, boludo! ¡Se va a remorir! ¡Cientos metros! ¡Jimmy! ¿Qué? ¡Llevamos 30 horas aquí! ¡Sí! ¡Aquí voy! ¡Este es un barranco enorme! ¡No es ninguna broma! Si nos caemos ahí, movimos. ¡100%! Khan sigue cavando y está muy profundo, bro. ¡Bro! ¿Cómo me voy a salir? ¡Jimmy! Estoy justo aquí. Un paso a la vez. Chival debe ser re entretenido. Tipo, no sé. Estaba haciendo un pozo, boludo. ¡Sí! ¡Lo logré! Voy a hacer pipí. Deletrea Icup. I see you pee. Te odio. Oye, Jimmy. Oye, no mezcles... Ah, eso es una broma estadounidense, boludo. Claro. I cup. I see you pee. O sea... Esta es como veo tu meo. Veo tu meo sería, ¿no? Qué gracioso. Las botellas. Ah, sí. ¿Ven esos pequeños puntos de ahí? Es nuestro campamento. Me pregunto qué están haciendo. Ya viene el avioncito. Yummy. El hoyo provee y ahora debemos proveer al hoyo. Mientras Jimmy estaba en la montaña, pudimos haber construido más muros para fortificar el campamento. Pudimos haber limpiado las tiendas. Pudimos haber cocinado para cuando volvieran. Pero en vez de eso, cavamos un hoyo. Es el mejor uso que le dimos en nuestro tiempo. Es igual resarpado, boludo. Tipo, porque... Tipo... En el pozo ese supongo que está más calentito, boludo. No, no tiene sentido lo que estoy diciendo. Grabarme y graba esa vista de allá. Es como si estuviéramos en otro planeta. No creo que esta sea la tierra. Y mientras subimos la montaña, quiero contarles sobre Shopify. Una plataforma para empezar negocios muy fácilmente. Jodeme que le van a poner a la montaña a Shopify. Me corto la pija. Shopify me ayudó a convertir mi canal de YouTube en un negocio. Y pueden hacerlo con lo que sea que les apasione. Como subir montañas. Si han comprado mi merch o Feastables, lo han usado. Ok, aquí voy. ¿Cómo me subo? Y estoy muy agradecido porque lo llevo usando desde que teníamos tres millones de suscriptores. Shopify en serio ayuda a crear negocios... Oh, Dios. Dame un segundo, Shopify. ¡La subimos! Shopify ayuda a crear negocios en 175 países. Empezar un negocio puede ser aterrador. Algo así como subir esta montaña. Pero emprenderte permite levantarte todos los días y hacer lo que te gusta. Vale la pena. ¡Ya casi llegamos! ¡Puedo verlo! Es lo más aterrador que he hecho en mi vida. Esto da mucho miedo. Estamos muy arriba. Puedes construir un elevador en la próxima... Amigo, mira dónde están. Por aquí. ¿Todo bien? ¡Lo hice! ¡Lo hice! Solo tomó cuatro horas y media. ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Nolan! ¡Lo hicimos y no morimos! ¡Reclamamos la montaña! Nada, pero no le vas a poner Spotify a la montaña, boludo. Me corto la pija. O sea, vas hasta ahí y haces todo. O sea, mínimo si le pones Spotify... No, Shopify a la montaña... Que te bajen 30 millones de dólares. ¡Lo hicimos! Sería mejor a 10. Sí, sí. Un huevo. Y ahora que subimos la montaña, podemos nombrarla. Yo digo que la nombremos Shopify. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Tantos nombres que podías ponerle a la montaña. No, mínimo que le hayan bajado 30 millones de dólares, boludo. Si no, esto es una injusticia, boludo. Para la vida. Para la vida real. Tipo, hay... Ahora, gente, hay un AD en las montañas de la... De... No lo puedo creer. Hay un AD en las montañas de Antártida, amigo. Tipo, vas a la montaña de la Antártida y vas a tener la montaña McDonald's, la montaña Shopify, la montaña Audi, boludo. No, no puede ser, boludo. No puede ser. No lo puedo creer. No lo habría logrado sin Shopify. Acabamos de conquistar Shopify. Ve a Shopify.com diagonal behind this para ver mi entrevista exclusiva con Shopify. Esta es ahora la montaña Shopify. ¿Me escuchas? Mr. V, le tendrías que haber puesto montaña... La montaña bestia. Algo así, boludo, loco. No puede ser. Estoy decepcionado, boludo. Le tendrías que haber puesto la montaña bestia o... O la montaña... La montaña, no sé, boludo. Tricampeón mundial. ¿Qué le ponía? Chas. Sí, te escucho, cambio. Casi a Mr. V de la nada. Tuvimos la montaña. ¡Felicidades, amigo! ¿Nos ves en la cima de la montaña? Un segundo, debemos salir del hoyo. Espera. ¿Cuál hoyo? Dije del hoyo de la casa. La entrada de la casa. Ah, ok. Se ven como unas hormigas allá arriba. Nuestro campamento está a 16 kilómetros. Si es excelente nos ve, es una locura. ¿Sabes cuál es la mejor parte de subir? ¿Cuál? Que tenemos que bajar. No. Nada, bajar es más fácil. No, al revés. Creo que es incluso más difícil. Porque capaz de bajar con impulso y te hace mierda. No podemos dejar nada, así que voy a bajar esta bandera. ¿Solamente la cargué para eso? Me imagino que ellos habrán en Ponsoreo al viaje. Amigo, no solo el viaje. Obviamente le pagan el viaje. Le pagan el chabón que hizo la música de fondo. Le pagan también 10 millones de dólares a cada uno. Lo que están ahí. ¿Qué crees que hagan en el campamento ahora? Nada muy inteligente. ¡Sí! ¡El mejor día de nieve! Estos sleeping bags son complicados. ¿Qué es esto? Boludo, Dream... Dream me la está pasando como el horto. Amigo, tengo que ir a dormir. Ok, chicos. Son las 4 de la mañana y Jimmy por fin regresó después de subir la montaña. Esto debe ser lo más difícil que he hecho. Son las 4 de la mañana. No tiene idea de que hicimos el hoyo, así que nos meteremos y lo sorprenderemos. Hogar, dulce hogar. Necesito un masaje. Jimmy, no soy una cama. ¿Dónde están los demás? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Hace cuántos se fueron? Algo no está bien. No escucho a Carl haciendo... Carl, tal vez se durmieron porque son las 4 a.m. Carl, ¿en dónde están? Jimmy está ahí, no sabe nada. ¿Qué es eso de amargo? ¡No puede ser! ¿Qué tan profundo es ese hoyo? Como 2 metros y medio. Estoy confundido. ¿Por qué te confundes? Solo es un hoyo. Sí, pero... ¿Por qué? Solo queríamos aprovechar nuestro tiempo. Estoy muy cansado para entender esto. ¡Entra en el hoyo! ¡Sí! ¡Hoyo! ¡Hoyo! Amigos, hicieron una casa ahí. ¡Hoyo! ¡Hoyo! ¿Cómo lo hicieron? ¡Hoyo! 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 Quiero entrar al hoyo. Este es un gran hoyo. ¿Me pasas mi iPad? Sí. ¿Saben qué hay en el iPad? Videos de pingüinos. ¡Shopify! No. Los siguientes dos videos de Mr. Beast. ¡Oh! Ustedes van a elegir. ¿Quieren ver Hombre Ciego ve por primera vez o Comí la hamburguesa más grande? Hombre Ciego va también. Vamos. Ok. Nah, Comí la hamburguesa más grande. ¿Qué me importan a mí los ciegos? Díganme qué piensan. ¿No es una locura? Oigan, ¿qué? Eso fue muy bien. No puede ser. Hace mucho frío. Hace tanto frío que la pantalla de la cámara se apagó. Hace mucho frío afuera. Ya no quiero estar aquí. Eh, joda, boladudas. Si hay un ciego viendo... No, bueno, yo también. Aquí me voy a dormir. Esta es la cámara de la casa. ¿A dormir? Buenas noches. Subir la montaña en serio me agotó. Y regresar a las 4 a.m. Me hizo casi imposible que me levantaran. Amigo, te juro que eso no lo dije queriendo, boludo. Me siento muy mal. Estoy a punto de llorar. En el día 3. Es el último día. ¿Ya están listos? Jim. Tenemos que empacar antes de que el avión se vaya. Si no, nos dejarán aquí. Si perdemos este vuelo, Jimmy, estaremos aquí por otro día. Le pondré los pantalones en un minuto. Jimmy, arriba. ¿Es tu primer video de supervivencia? Sí. Tienen que salir de la tienda, Tarek. Vamos a perder el vuelo. De hecho, déjame decirlo otra vez. Ellos perderán el vuelo. Yo sí lo tomaré. Amigo, ¿saben lo poco que se puede llegar a, tipo, lo que tiene que matar el sol ahí? Porque la nieve refleja, tipo, o sea, la nieve, el sol pega en la nieve y eso te llega a la piel, tipo, te hace mierda. O sea, realmente te tenés que poner protector solar cuando estás ahí. No ves una pija, boludo. No ves nada, literalmente. Maremos el vuelo, bebé. Es demasiado importante preservar la belleza intocable de la Antártida. No podemos dejar atrás un solo rastro del campamento, así que hice que lo dejaran todo tal cual estaba. No dejen nada atrás a las tres. Tres. No dejen nada atrás. Pero estaban tan cansados como yo, así que las cosas no salieron tan rápido. Me queda absolutamente cero energía. Ahora, toma eso. Ponlo ahí. ¡Wow! Ahí está la intemperie. No, 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 no. ¡Detente! ¡No! ¡Detente! ¡Saluden! Un día... Y ahí tendría que hacer, Mr. B. Sobrevivo 50 horas en un hoyo en la Antártida. Triste para la Antártida. No hay nada. Ok. Sigan recogiendo, chicos. Tres, dos, adiós, hoyo. Adiós, hoyo. Hay un hoyo en mi corazón ahora. ¡Y boom! ¡Ya podemos irnos! ¡Sí! Ok. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Si mantenemos este paso, llegaremos a la pista justo antes de que aterrice el avión. ¡Avión! 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 Oigan, canten Antártida. ¡Antártida! ¡Antártida! ¡Qué peor al viaje de Sábado Bariloche, boludo! Yo lo recuerdo como si hubiera sido ayer cuando fue. Aquí es la pista. Ok. ¡Veo el avión! ¡Sí! Estoy orgulloso de todos por sobrevivir 50 horas en la Antártida. ¡Nos vamos a casa! ¡Sobrevivimos! ¡Recibamos! Un gran saludo a Eyalí y a Iyoes. ¡Qué capo! Le mandó un saludo a Lale. ¡Vamos a casa! ¡Sobrevivimos! ¡Recibamos! Un gran saludo a Eyalí y a Iyoes. Hicieron posible este viaje. Espero que lo disfruten. ¡Nos vamos! ¡Vamos! 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 Che, ¿cuál qué onda? La pista del avión. Un gran... ¡Ah! Un saludo a Eyalí y a Iyoes. Mirá, amigos, como si fuera un coso para esquiar el avión, boludo. Tipo, claro, aterriza en medio de la nieve. No le importa nada. Ahí, Iyoes. Hicieron posible este viaje. Espero que lo disfruten. ¡Nos vamos! Chabón que maneja el avión se quiere cortar la pija. ¡Vamos! 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 Buen video, boludo. Buen video.